Hola, mi nombre es Fernando Cortizo y es un gusto formar parte de esta campaña llamada Músicas en Casa. Les voy a cantar una canción que compuse hace algunos años, que es un homenaje a mi barrio y se llama Villa Pancha. Enorme es el cielo de mi Villa Pancha, que te ensancha el alma, que te ensancha el alma. La luna se cuelga, lo mira, saluda y los perros le ladran a ella y a uno también. Y a uno también, gotean estrellas en algunas casas. Cuando son estrellas, cuando son estrellas recortan el cielo. Sus techos de lata, sus tentos de lata. Hoy toco y recuerdo momentos que pasan viéndote cantar, viéndome cantar. Arriba una zorra en la plaza de la paz. Los bailes de antaño en la plaza de la paz. Trompadas de antaño en la plaza. Chorrean estrellas en algunas casas. Cuando son estrellas, cuando son estrellas, recortan el cielo. Construcción barata. Y hay construcciones caras también. Y hay bomberos, policía, pasto y pasta. Basureros, hay galpones y dos plazas. Almacén, bar, bicicletas, siestas y ratas. Nos cercaron del arroyo, vieja entrada. Hay iglesia, vuelo oscura, fiesta y calma. Una escuela, muchos niños y esperanzas. Y esperanzas. Villa Pancha. Vamos arriba gente que, bueno, cuidándonos, quedándonos en casa, todos podemos salir adelante. Bueno, ojalá que pronto nos podamos encontrar por ahí y darnos ese abrazo.